Cumbia Samaria Que sabrosa que está esta cumbia Por ser de la Virgen del Mar Que sabrosa que está esta cumbia Por ser de la Virgen del Mar Reina de los mares A ti te cantamos Para que nos salves De todos los males Reina de los mares A ti te cantamos Para que nos salves De todos los males Esta cumbia se la cantamos A la Virgen del Mar Esta cumbia se la cantamos A la Virgen del Mar Con honor se la dedicamos Los Marinos del Alta Con honor se la dedicamos Los Marinos del Alta Y esta es La verdadera cumbia Con bastante tambor Tambor La Virgen del Mar 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 Cumbia baila Cumbia baila para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Samaria Cumbia baila para gozar Sonará esta cumbia en la gloria, por ser de la gente nueva Sonará esta cumbia en la gloria, por ser de la gente nueva Desde Atlixco, Puebla, con sabor, a Colombia, a Fijo Una de los mares, a ti te cantamos Para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos Para que nos salves de todos los mares Reina de los mares, a ti te cantamos Para que nos salves de todos los mares Fuena de los mares, a ti te cantamos, para que nos salves de todos los males.